Hace más de 50 años, Fidel Castro implantó en Cuba un sistema al que llamó revolución. Desde ese momento, millones de cubanos huyeron de la isla buscando la libertad. Si nos lavaban el cerebro, porque son régimenes de lavar el cerebro. Y esos escenarios, esos que nos llamaron a nosotros mercenarios, éramos cubanos, porque nosotros nos dijeron mercenarios, esos mercenarios fueron ellos que fueron a Angola. Fueron a Angola, eso sí es mercenario. ¿Tú me entiendes? Esos mercenarios están en Venezuela, entrañando a Chávez y a su ejército. La corrupción y todo es para ellos y el pueblo de Venezuela lo vas a ver pasando hambre, vas a ver los crímenes que se van a empezar a cometer y la seguridad y la comida. ¿Por qué la comida? Cuba, tú sembrabas una matica, una matica y enseguida salía un árbol. Ellos hicieron todo lo que han hecho y han destruido nuestra patria para que el cubano no se ponga a pensar qué es lo que tiene que hacer por la situación, sino qué le da de comida a sus hijos. Por eso existe la miseria y una libreta de racionamiento que jamás se vio en nuestra patria. S.O.S. Venezuela, Venezuela somos todos. S.O.S. Venezuela, Venezuela somos todos.